Música Música Aquí está Música Gracias Gracias Música 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 Lleva el primer toro Toro de Inquilencio pero macho Un minuto lo que tire Empieza a tirar, vengan los manteros Uno primero y el otro después Vamos a ver ¡Hueve el toro! ¡Vamos chiquitín! ¡Llamen el toro a la plaza! ¡Ahí carajo! ¡Eso! ¡Echa suero! ¡Ajá! 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 ¡Va! ¡Ajá! 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 ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Eso! ¡Hueve el chiquitín! ¡Hagá lo que tire! El primer toro de la tarde ¡Ardin la confianza en el cacao! De Tonosí ¡Pleno sábado! ¡Nueve de marzo! ¡Ahí están los manteros! ¡El tiempo va corriendo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Tiempo vencido! ¡Miguito Zay! ¡Y Lili Zamaniego Cantadera! ¡El verdugo de Pariquilla! ¡Israel! ¡Llegó! ¡Llegó el toro! ¡Tiene que correr ese carro más para atrás! ¡Que el toro grabó las patas! ¡Ahí casi se quiebra! ¡Carro quedó más parqueado! ¡Ahí está el toro! ¡Empieza a tirar! ¡Un minuto lo que tire! ¡Ahí está Eduardo! ¡Llamen al toro amanteros! ¡Llamen al toro! ¡Juegan al toro! ¡Ganado de quírenmelo macho! ¡Juegan al toro! ¡Ahí va Chiquitín! ¡Ahí va Chiquitín! ¡Estamos en el cacao de Torosí! ¡Ardin la confianza! ¡Esta noche el Mechi! ¡Eso! ¡Párenle la manda! ¡Llama al toro! ¡Trabajo! ¡Ahí va! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Uno primero! ¡Uno primero! ¡Uno primero que estamos en competencia! ¡Uno primero que estamos en competencia! ¡Llama! ¡Ahí! ¡Carajo! ¡Tienes tiempo todavía! ¡El tiempo corre! ¡Vamos Eduardo! ¡Uphalo! ¡Tienes viel! ¡Toca la revolución! ¡Mupio cero! ¡Datnia era un maldito días! ¡A morir! ¡Cártelo quevaluation! ¡Fuera! ¡Fua! ¡Fuera! ¡Fa! ¡Fuera! ¡Fua! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Acabo! ¡Ven a la Pantera! ¡Ahí va, mueve todo! ¡Haz él vuelve! ¡Muéve todo del tipo! ¡Hay nadie! ¡Muéve todo! los pies de la mano, los mantequinos, los pierden la mano, pierden la mano, la querida, la suave, la hija y si viene un pájaro, me saca, la hija por abajo, los pierden los pájaro Venga el chiquitín, ¡hazlo! ¿La pieza que va corriendo? ¡Vamos por encima, el corajo! Por cortesía de ser corregando al espíritu de corajal ¡Vamos por, la hija que queremos! ¡Hazla la primera! ¡Vamos por encima, chiquitín! ¡Házlo, loco, va guiando! ¡Viene pasando! ¡Alguien! ¡Allá por encima! ¡Y el tiempo corre! ¡Así es ese! ¡Vamos a ver! ¡A la tarde ahora, amigo amigo Fernando! ¡En vivo y a poder ver el campeonato nacido! ¡Alguien, el paciente! ¡Bien parecido! ¡Y el policía! ¡Viva! ¡Está cego los dos ojos! ¡Sí! 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 ¡Álalo! 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 ¡Ahí está el toro! ¡Está buscando! ¡Está recorriendo! ¡El público está llegando! ¡Esto sale grande! ¡Esto sale grande, pariente! ¡Epa! ¡Ahí está Chiquitín! ¡Ganado el amigo Luis Hernández! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba el toro, el amigo Dios ensambrado, vamos a ver, ahí empieza el toro, vengan los materos, aprecien el toro, es de la feria, vamos a ver, empieza el toro a tocar, vengan los materos, ahí está, va para encima, va para adelante, señores y señores, otro torre el toro, el ganó tirando, las mujeres bonitas llevando, Firas, esta noche, Urqui, Urqui, el quiero del ganado detenido, el quiero del ganado detenido, vamos a ver, el ganado detenido arriba arriba, la otra es de los materos, el toro buscando, el tiempo va corriendo, positivo con el cuidado de la mano del camión, principalmente el viejo de la tercera, bueno pues, bueno pues, ¿quién está vencido? El viejo de la tercera, bueno, seguimos, DJ, ahí está, chiquitín, sigue tirando chiquitín, huele todo chiquitín, llámalo chiquitín, ahí, esta noche el mexiquitín, seguimos para adelante, vamos a ver, llame el toro, llame el toro, llame el toro, llame el toro, se pierde el tiempo, llame el toro, se ve para el pinto de las chicas escondidas, ahí, 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 sigue, sigue tirando, vamos a ver, saludo para el toro de las chicas escondidas, a una vez, dale volumen a mi cuadra, antes que te ponga al lado, vienes toro, viene todo, viene el toro, llego el toro, venga los materos, venga los materos, ahí está el toro, Miren los que se espantan solos, los que aparecen con las patas PSM producciones grabando el negro y lo irán y mando Y el ganado que sigue bajando El jardín le confiesa en el teclado, pero sí Va a tener que irnos callados Ya pasaron a ver los saleteros Ahí está el matero Ahí está el matero y empieza la plaza Chambi Ahí Ahí, ahí, eso Ahí lo nuevo Eso Traba Y el tiempo corre, el tiempo premia Ya falta poco Vamos a ver Me dio olvidado Falta poquito Tiempo vencido Vamos a ver Vamos a ver Empieza el horno Vamos lo que tire Que todo es suyo Vamos lo que tire Pómero la manta ¡Ay mamá mía! El billete de la 20 tiene que ver ese galano ¡Pásalo por la metinita! ¡Pómero así de izquierdo! Va a seguir cortándote pantaloncito blanco, mi amor Así de aguadito ¡Ay! ¡Va! ¡Va! ¡Va de toro! ¡Vamos! ¡Llémalo! 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 ¡Va ese lobo! ¡Llémalo! ¡Ay mamá mía! ¡Dios favoritos! ¡El tiempo corre! ¡El tiempo corre! ¡Ahí está Eduardo! ¡Ahí está Chiqui-Di! ¡Vamos para encima! ¡A la arena! ¡La arena! ¡Ahí está el hombre! ¡Llémalo! ¡Llémalo tirando! ¡Llémalo buscando! ¡Llémalo vencido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡venga, donya! ¡Sé dictatorship! ¡Vamos cualquier otro! ¡Vávame tener detalles! ¡Vávanleelo! ¡Vávanle 그렇게! ¡Sácame el mille del todo! ¡Sácame el mille del todo! ¡Sigue tirando! ¡Vamos por encima! ¡Increíble! ¡Vamos por encima! ¡Vamos por encima! ¡Señores, señores! ¡Rápidamente! ¡Venga, Lelo Vergara! ¡Lelo Vergara, tercer lugar! ¡Venga, Lelo Vergara, tercer lugar! ¿Cuántos se ganan, Lelo? ¡Cien! ¡Venga, la gente de Ojo de Agua de Caña de Conocí! ¡La gente de las pinzas de 200, Marboa! ¡200, Marboa, venga! ¡En segundo lugar, Luis Hernández! ¡Ah! ¡Luis Jorge Hernández! ¡Luis Jorge Hernández, venga! ¡En segundo lugar, Luis Jorge Hernández! ¡Venga, para acá! ¡Ahí! ¡Ahí viene, ahí viene el nombre! ¿Cuántos recibe? ¡Doscientos, doscientos! ¡Doscientos! ¡Cacarochos! ¡Nos vamos preparando! ¡Mientras! ¡Llega el Mechi! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Compañía de su hija! ¡Todo su equipo de trabajo! ¡El Mechi! ¡El Mechi! ¡Ahí está! ¡Y señoras y señores! ¡Vamos a llamar el primero! ¡A ver conmigo! ¡Toma Soriano! ¡Toma Soriano! ¡Y cuánto se llama Toma Soriano! ¡4% de más! ¡Fuerte de gozo! ¡Venga Toma Soriano! ¡A recibir el premio! ¡Brindas! ¡Aupi! ¡Toma al mar ahí! ¡Me van callando con los payasos descansados! ¡Hijo Ramiro Cedejo! ¡Sí! ¡De 20 en 20! ¡Ajá, ajá! ¡Miglio! ¡Miglio! ¡Ahí tiene! ¡Fuerte de gozo! ¡Fuerte de gozo! ¡Fuerte de gozo! ¡Miglio Arrigo Chema García! ¡Mi hermano! ¡Un placer! ¡Fuerte de gozo! ¡Fuerte de gozo! BCM Producciones, lo número uno A otro nivel